Hola chavales, estamos hoy en un nuevo vídeo y hoy voy a escalar el Montebrecht, este va a ser un vídeo largo porque es bastante largo el recorrido y no puedo hacerlo en varios vídeos porque si no pierdo el progreso, o sea que voy a empezar ya. Vamos a ver, primero de todo vamos a equiparnos nuestro traje, vale, ya lo tengo, un color rojo, me gustaría, pero a ver si puedo conseguir el verde, tengo que llegar dos veces para tener el verde. Bueno, vale, a inventario vamos a coger nuestras cosas, el arnés, esto, esto, esto y esto y ya tengo una botella de agua. Perfecto, pues ya estaríamos, vamos a ver, relleno el agua, relleno el tanque de oxígeno, salimos, y vamos a empezar ya, bien, vamos a ver. Vale, parece que me voy a ir encontrando estas cosas por aquí y estas luces me van a guiar por el camino, esto se supone que es para conseguir vida, pero yo ya tengo bastante, o sea que me vale. Vale, bien, vamos a empezar ya, nos dejamos de historias y vamos para allá. Vale, hay cuatro campamentos en el camino y hay un montón de escaleras creo, vale, vale, el camino hacia el monte Everest, vale. Pues vámonos. Vamos a ver. A ver, esto por aquí. A ver, vamos a subir aquí arriba. Este vídeo también lo hago por si a alguien le gustaría jugar a este juego y quiere saber cómo subir y por los caminos exactos en los que ir cuando... cuando quiera jugarlo, ¿sabes? O sea, ay no, estoy perdido, no sé por dónde ir. Pues mira, yo estoy aquí, cariño. Aquí estoy yo para darte consejo. Ah, vale, subimos aquí arriba. Por aquí, parece ser que es por aquí, vamos a cruzar por aquí. Llega un punto en el que se hace súper difícil subir, pero yo no he llegado arriba del todo, ya lo habéis visto, porque si no me habría dejado coger otro traje aparte del rojo. Vamos a ver, subimos a esta escalera. Vale. Subimos por aquí. Ah, y es verdad, se hace de noche y hay que ir bebiendo agua, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a beber un poco de agua. Vale. Ya la hemos usado, parece. Ah, y si nos caemos perdemos vida. Si perdemos vida, se acaba todo, ¿eh? Porque vamos a cerrar esto, porque no lo moleste. Vale. Podéis ir viendo la temperatura ahí arriba a la derecha y... ¿Cómo es el clima ahora mismo? Oscuro, hace un viento de 8 millas por hora, 11 por ahí. Y hacen 4 grados y como más me acerco, bueno, ya veremos. Hay veces que hace más calor, cuando estás arriba en un punto, hace más calor que aquí. Y mira que aquí, como más alto, más frío, ¿eh? Pero... Vale. Voy a apagar esto, porque de momento no lo necesito y no me va a servir para nada. Vamos a beber un poco de agua. Ya está. Vamos a seguir. Bien, creo que hay que ir por aquí. Hay un montón de escaleras colocadas. Mira, ahí está el sol, ¿veis? Hay un montón de escaleras por aquí, colocadas para ir por el camino. Vamos a seguir por aquí. Vamos a ver. Estamos llegando, chavales. Seguimos. Y parece que ya hemos llegado aquí. Campamento 1, chavales. Primer campamento. Vamos a recargarlo todo. A ver. Vida, estamos a tope. Vamos a ver. Beber agua. No hay nadie, ¿eh? Oxígeno, no. No hay para oxígeno. No hay para oxígeno. Qué ratas, tío. No hay para oxígeno. Ah, bueno. Es porque todavía no lo hemos necesitado. Vale. Pues vámonos. Ya veremos luego si necesitamos oxígeno. Ya nos lo pondrán, supongo. Vale. Aquí ya se empieza a complicar la cosa. A partir de ahora las escaleras se mueven. Ya veréis, ya veréis. Primero de todo que este... Que este pasillo es complicado porque es muy fino. Ah, y por si no os habéis dado cuenta, en este juego no se puede saltar. Eso puede meterse en cinco datos curiosos que no sabías hace cinco minutos. Vamos a ver. Por aquí arriba todavía no hemos llegado a la parte... Ah, sí. Y hay veces en los que se buguea y se vuelve todo un poco raro. Pero no es culpa de tu PC, ¿eh? Chico. A ver. Mira, así, ¿ves? Se vuelve así. Pero no te preocupes que no es culpa tuya. Es del juego. Vamos a ver. Muy bien. Muy bien. Vale, ya hemos llegado. Es verdad que aquí hay bastantes pasillos de escaleras. De escaleras y largos, ¿eh? Queda poco para llegar a la sección de escaleras que se mueven. Vamos a ver. Altura 1200 y cada vez bajamos más. No sé por qué. Vale. Aquí ya se mueven. ¿Veis? Se mueven. Hay que ir con cuidado porque si las doblas no vas a poder cruzar y te vas a caer. Yo me caí una vez. Pero solo una. Y fue por un error tonto que cometí. Por querer llegar desde otro lugar. Bueno. Ya estamos en la caverna. Este rat. Este trozo es más sencillo. No lo he querido grabar en directo. Porque últimamente cuando se pararon los directos de los vídeos. No ve. La gente no ve tantos directos. A menos que lo vean por ahí. O sea que. De esto solo voy a hacer un vídeo. Va a ser largo, ¿eh? Puede que media hora o algo así. O sea que. Si vosotros venís a ver trozos en concreto. Os recomiendo que saltéis al trozo. Porque hay bastante. Bastante. Camino por hacer. Bien. Es por aquí. Vale. Estoy yo y un par de personas más. Vamos a ver. Seguimos por aquí. Creo que es por aquí, ¿no? O me he liado yo. Ah, no, no. No me he liado. Es por aquí. Vale. Aquí a partir de ahora ya necesitamos el oxígeno. Voy a bajar otra vez. Espérate. Altura de... ¿Cuánto? ¿Altura de cuánto? Altura de... A la altura de 1500 metros. Es cuando empiezas a necesitar el oxígeno. Por si a alguien le interesa saberlo. Vale. Vale. Por aquí. Uy. Aquí. Vale. Esta supongo que se mueve. Sí, se mueve. Esto por aquí. Esto por aquí arriba. Así. Esto aquí. Esto aquí. Así. Así. Y ya estamos aquí. Bien. Ahora vamos a cruzar hasta aquí. Hasta aquí. Bien. Cruzamos por aquí. Por aquí. Por aquí. Subimos hacia aquí. Subimos. Seguimos por aquí. Y bajaríamos nuestra zona de aquí. Y volveríamos a subir. Si os matáis creo que reaparecéis en el principio. Yo no me he matado todavía. Pero si me mato os juro que termino con el vídeo. Y lo hago en dos partes. Porque si no os vais a estar aquí una eternidad. Bien. Aquí parece que hay un descanso para... Por si necesitas que te... Medicina. Pero yo no. O sea que... Tranqui. Tranqui. Vale. Ahora sí que la voy a necesitar. A lo mejor por eso está aquí. Noventa, noventa y uno, noventa y dos, noventa y tres, noventa y cuatro, noventa y cinco, noventa y seis. Voy a tomar un poco de agua porque... Va a ser necesaria. Dice. Ya está. Perfecto. Vámonos. No tengo nada de pasta. No he llegado arriba ninguna vez. ¿Veis? Cero, cero. Como la Coca-Cola. A ver. A... Uff. Esta parte es complicada, chavales. Os lo advierto por si... Por si morís. Que no os sintáis culpables porque esta parte es complicada. Vale. Ya estamos aquí arriba. Ya no se ve mucho porque estamos... Mira, nueve grados y sunset. O sea, se está poniendo el sol o llegando. Ya no sé qué está. Campamento dos, chavales. Oxígeno, venga. Vale. Agua un poco. Y no sé si hay algo. A ver. Open. No hay nada que almacenar. No tengo nada. Vale. Sigamos, ¿no? Vámonos. Vale. Hay que subir por aquí. Por si alguien se lo pregunta. No subáis por la rampa. Por ahí. Bueno, pues tal vez se puede hacer. Pero yo prefiero ir por donde está marcado. O en teoría está marcado. Vale. Este trozo ya empieza a ser aquí. Traicionero. Cuesta subir hasta el túnel. Esto hasta aquí. Aquí has de cruzar otro puente. Y aquí ya tienes que venir hasta aquí. O sea que no sé si vas a poder. Bien. Hay que seguir por aquí. No se puede ir por otro sitio. Bien. Ya estoy a altura de 2000 metros. Del campamento 2 al campamento 3. Es la distancia más larga. Por si lo veis. Ahí a la izquierda. Y va a haber un buen trozo hasta ahí. Vámonos. Vamos a ver. Vamos a seguir hasta aquí. Vale. Con seguridad se quita el camino de tierra. Porque es... Creo que es lo más fiable en estos instantes. Aquí abajo no hay nada. Porque esto siempre me da sospechas de que haya algo. Una caverna... Una... Mira. Una caverna bien grande para matarte muy bien. Os lo recomiendo mucho. Venga. A ver. Sigamos. Vale. Escalada. A ver. A ver. Esto sí. Cada vez te lo ponen más difícil, eh. Ahora tienes que hacer escalada. Es que esto es increíble. Sigamos por aquí. Yo... Yo hago lo que me dicen, eh. Esto así. Y por último... Esto así. Y concluimos dándole a este. Ya está. Ahora se sube por aquí, supongo. No. Me he perdido. ¿Dónde estoy? Camino de piedra. Camino de piedra. Camino de piedra. Supongo. Sí. Camino de piedra. Siempre. Para que veáis que hasta yo... Tengo que utilizar mis consejos, eh. Bien. Ya estoy llegando. Trae el rute. Vamos a ver hasta aquí. Vale. Esto no... Esto es un shelter. O sea, es... Solo para descansar. Y rellenar un poco lo tuyo. El oxígeno y el agua. Bien. Vámonos. Yo el máximo que creo que llegué, porque solo lo he hecho una vez, fue al campamento 3. Luego ya no tuve más tiempo de hacer nada. Pero yo creo que hoy... Se puede. Se puede, chavales. Se puede. Yo diría que llegamos, eh. Tardaremos una hora, pero llegamos. Y si os gusta este vídeo, pues tal vez haga un vídeo... Otro vídeo. Pero no a este vídeo, sino a Expedición a la Antártida. Que es otro que es muy parecido a este. Creo que es anterior. Que también he oído que está muy bien. Lo voy a probar también. Me gusta probar juegos desconocidos de Roblox. Y sobre todo probarlo con otra gente. Porque probarlos yo solo es un poco... Que vale que está bien, pero es que luego... Al final tampoco es que... Depende. Si es de jugar solo, entonces sí está bien. Pero si es de jugar con... Que puedes jugar con otra gente... Pues estaría bien. La Expedición con la Antártida. Seguramente lo haga con alguno de mis amigos. Bien. Creo que hay que seguir por aquí. Cada vez se me hace más difícil, ¿eh? 3.000 metros. No sé ni si lo estoy haciendo bien. Yo voy aquí aleatoriamente, pero no sé si lo estoy haciendo bien. Vale. Creo que sí, pero cada vez es más difícil, ¿eh? Bien. Se sigue por aquí. Ay, 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 ay. No veo ni al principio. Aquí otra caverna aleatoria. Y aquí otra. Seguimos por aquí. Es hasta aquí. Vale. Ya estamos hasta aquí. De la montañita. Vale. No. Ahora sí, vale. Seguimos por aquí. Seguimos hasta aquí. Y aquí subimos. Bien. Izquierda. Y seguimos por aquí. De verdad que me da hasta vértigo. Yo estando sentado viendo esto de aquí abajo, ¿eh? Narrow Route. Vale. Esto es... Hay que ir con cuidado. O sea que vamos tranquilos. Narrow Route. Vale. Seguimos por aquí. Tranquilito. Ahí subimos hasta aquí. Estos tíos deben... Antes de escalar deberían haber vendido escaleras, ¿eh? Porque tienen un montón. No sé cuántas escaleras tienen. Un día las voy a contar todas, ¿eh? Vale. Es por aquí. Vale. Creo que ahora toca ruta de escalar. O sea... Llevamos la mitad. Más o menos. Para llegar al campamento 3. Luego al 4. Y luego ya llegamos arriba del todo. Que es lo que quiero de una vez. Bien. Climb Route Ahead. Sí. Eso que habíamos hecho antes. Venga. Parampapam. 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 Vale, a ver. Esto aquí. Se ha unido un tío. A lo mejor también quiere escalar la montaña. Sí, sí. Ya es la segunda vez que me confundo. Venga. Ah, vale. Hay que bajar por aquí. Vamos. Las escaleras que se mueven, ¿no? Para... ¿Cómo no? Para... Para fastidiar un poquito al personal. Venga. Ya está. Ah, ah, ah. Ah, madre ya está. A ver, esto aquí. Esto aquí. Uy, este es largo, ¿eh? Este aquí. Este aquí. Este aquí. Este aquí, así. Este aquí. Vamos a ponernos hasta aquí. Este aquí. Este aquí. Bueno, vamos haciendo ruta, ¿eh? Seguimos. Este por aquí. Este aquí. Seis grados y nieva. Y estamos a la mitad, más o menos. Porque el Everest tiene 8000 metros, ¿no? Pues... 8000 y pico. Casi que estamos a la mitad. Estamos a más de la mitad del camino para llegar a... A más de la mitad del camino para llevar... Para llegar a lo que es... Lo que diríamos... La parte... La parte... A ver. A ver si me aclaro. La parte. La parte... Estamos a punto de llegar al final de lo que sería... La parte del campamento 2 al 3. Pero estamos a menos de la mitad de la altura del Everest. Porque esto es el Everest, ¿eh? No se os olvide. Lo tiene puesto el título, ¿eh? Por si no os acordáis. Bien, ya llegamos aquí. Estamos a punto de llegar. Bien. Así que se larga la escalera. Ya os he dicho. Es que estos tíos... Tienen para vender aquí un arsenal de escaleras, ¿eh? De verdad. No sé cuántas tienen. Mira, mira esto. Esto es una locura. Esto es una locura. Venga. Climb Road Ahead. Vámonos. Ole. No. No. A ver si. Cada vez es más difícil, ¿eh? Yo ya no sé ni si llegué aquí. Yo diría que sí. Sí, yo a este lugar yo creo que llegué. Yo voy acalando. Cada vez se me da mejor, ¿eh? Yo voy como si nada. Esto aquí así. A ver cuánto, chicos. Llevamos ya como 20 minutos, ¿eh? Buen trabajo vamos haciendo. Esa es la ruta más larga que voy a tener que hacer. Esto hasta aquí. Esto hasta aquí. Y esto hasta aquí. Se sigue hasta aquí. Se sube. Se sube. Y esto hasta aquí. Y ya estaría. Vale. Subamos un poquito. ¿Cómo vamos tan rápido ahora? ¿Cómo es que vamos tan rápido? Ah, no. Ah, debo ser yo que no me he dado cuenta. Siempre vamos así de rápido. A ver cómo vamos. Ya es que directamente ni se ve lo de abajo. Increíble. Es increíble. Somos escaladores profesionales, ¿eh? Título de escaladores profesionales. 8 grados. Ya os lo he dicho. Aquí hace un poquito más de calor. El otro día marcaba 14. Es que va variando. Depende de dónde le pones. Sigamos por aquí. ¡Ay! La escalera más larga del mundo. ¿Para qué subir el Everest cuando puede ganar un Guinness Records? Venga, va. Yo creo que después de esto... Bueno, después de esa escalera de la derecha yo creo que ya llegamos al campamento. Yo creo que el campamento está hacia los... Bueno, cerca de los 5.000 metros. Sí. Casi me caigo, ¿eh? Me acabo de dar cuenta. Un poquito más y caigo. 5.200 metros está situado el campamento. Bueno, básicamente. A ver. 5.000... 190 metros. Una llanura. RB Battles. Nos... Nosotros... Nosotros... No. Nosotros... L... Co... Me... To... Camp... 3. Vale. Hace tiempo que no bebo agua. Hay 28. Bueno. Vale. Bueno, el campamento este parece que está... Está bien situado. Creo que... Sí, creo que llegué hasta aquí, pero al 4 seguro que ya no llegué. Empecé, pero no llegué. No me acuerdo al que... Creo que no tuve tiempo. Bueno. Vámonos. Vamos a ver. Vale. Parece que estamos dentro de una caverna. Vale. A esto sí que llegué a hacerlo porque me acuerdo. La experimentación errónea. Lo llamé yo. A ver. Esto aquí sí. Así lo llamé yo. La experimentación errónea. Porque esto... Me lo podía haber saltado. Hasta ahora también me lo podía haber saltado, pero no. Lo tuve que hacer. Vale. Llegamos hasta aquí. Interior o exterior. Llegamos hasta aquí. Aquí es fácil confundirse porque las escaleras algunas te llevan hacia donde no quieres. Por ejemplo, ahora aquí tienes que bajar directamente. Y ahora seguir por aquí. Perfecto. Vale. What your step. Ah, vale. Ya lo sé. Porque esto es como una especie de... De acantilado. A ver. Esta es la parte de la montaña que es más plana. Pero aquí ya vuelve a ser un acantilado. Seguimos subiendo. Seguimos subiendo. Vale. Parece que nos hemos librado un poco. Pero tampoco lo hemos... Por vencido. Porque... Esto no se acaba todavía. Llevamos bastante poco, eh. Bueno. Bastante. Ya veremos. ¿Cuánto tenemos ya? 300 metros llevamos. 300. ¿Cómo se sube aquí? No quiero despeñarme ahora. Vale. Escalera. Bueno. No hay escalera. Pero hay sitio para subir. Bien. Joder. Cada vez se gasta más rápido, eh. Solo he tenido que rellenarme la vida una sola vez. Y ha sido cuando me he caído sin querer por la escalera esa. La última vez me tuve que rellenar tres veces, creo. Y no... No me maté ninguna. Y no tuve... Y no pude volver. A ver. ¿Me estoy desviando del camino o solo soy yo? No, no. Me estoy desviando claramente. No, espérate. Todo esto ya lo he hecho. Sí. Yo diría que hice hasta el campamento 4. Del campamento 4 seguro que no pasé. Ahora. Eso ya no sé. 5906. No, creo que me quedé aquí a medias, eh. Sinceramente. Otra vez con la palabrita. Ya hace no sé cuántos vídeos que llevo diciendo esta palabrita ya. Que estoy hasta... Hasta... Hasta no sé dónde yo, eh. Nada más. Ahora me ha venido aquí un acento sevillano que no veas. A ver. Oxígeno. Gracias. Y agua no hay. Bueno. ¿Qué pasa? Voy a ver un poco. Y no 23. Vale. Vámonos. Esta parte ya seguro que no la hice. Creo. No, creo que no. No la recuerdo. O sí. Yo... Vale. Ahora estoy pensando que tal vez sí que la hice. No, tal vez no. Seguro. Vale. Ya no estoy seguro de nada. Yo diría que llegue hasta el 4. Ya no sé. Yo es que ya no sé nada. Bueno. Ahora. Seguimos por aquí. Este también es bastante largo. Cuando lleguemos arriba todavía nos quedará un poco para llegar al campamento 4. Nos queda poco para llegar hasta la cima, eh. Vale. Estamos a punto de llegar. Estáis viendo cómo lo hago, eh. Porque... No lo repetiré. Esto aquí. Aquí. Esto está aquí. Esto está aquí. ¿Cuánta altura tenemos? 6.400. 6.400. Sí. 6.400. Vale. Ya hemos llegado. Vamos. Vamos a ver. 6.430 metros. Y estamos bajando. Y ahora en un segundo hemos vuelto a subir a tope. Vale. 6.500. Bien. Se hace de noche. Creo. Sí. Dark. O es simplemente mi ojo que también se hace más oscuro. Con el tiempo. Que eso a la gente también le pasa. Bien. Ah. Ya llegamos hasta aquí. Si me mataba ahí me volvía loco, eh. Porque con lo que ha costado llegar hasta aquí, chavales. No te digo yo matarse ahora. Ese es el resto que hemos hecho, ¿no? ¿Dónde voy? Hide Explosure Clift. Use the Caution. Ok. Ok, Macay. Pero es que hay por aquí... A ver. No me estoy aclarando de nada. ¿Por dónde hay que ir? Ahora ya no hay camino de roca. No me vengas con eso. Es que ahora hay... Lleva tanto que la roca hasta se ha quedado blanca. Vamos a ver. Por aquí, vale. Este tozo sí que creo que no lo he hecho. Pero yo ya no me fío ni de mi mente. Sinceramente. Otra vez con la palabrita. Ya estoy alto. A ver. Ya llegamos hasta aquí. Vale. Ya estamos aquí. A ver esto. Por aquí. Seguimos hasta aquí. Yo diría que esto ya no lo hice. Porque os juro... Os juro de verdad. Que no recuerdo nada de esto. Y si es... Y si lo hice... Es que tengo la peor memoria... Que uno ha tenido en su vida. Campamento 4. Gracias a Dios. Yo creo que esto... No me acuerdo de nada de esto. Y no hay agua por aquí. Debería haberla. La necesito. Sí. Sí que la hay. Vamos. Vámonos. Vamos a ver. Subimos hasta aquí. Bien. Ya estamos al tramo final, ¿eh? Estamos en el tramo final. Queda poco. No os desesperéis, chavales. Que nos queda poquísimo. Ah, pues sí, está aquí. Esto así. Y... Poca broma. Ya estamos llegando. Esto aquí. Y yo diría que aquí ya lo terminamos. Vale. Sigamos subiendo por aquí. De verdad... Chavales, que cada vez se me hace más difícil subir, ¿eh? 7.000 metros. Nos queda poquísimo. Pero poquísimo... Comparado... Con lo que teníamos antes, ¿eh? A ver esto. No me digas que no me voy a... No te me quedes atascado aquí ahora. Ya no sé ni por dónde hay que ir. Supongo que hay que ir por aquí. Sí. Vale, parece que ya no hay tantas escaleras... Móviles. Pero no voy a hablar porque... Ahora es cuando aparece. Ahora es cuando van a aparecer. Me voy a... Enfadar. El campamento más grande... Más grande que yo he visto... Por el momento... Ha sido el 3. Bueno, y el primero. El primero y el tercero. El segundo y el cuarto... No eran muy grandes. El segundo era pequeñito. Y el cuarto también. El tercero era bastante grande. Ocupaba bastante extensión. En cambio, los otros... Eran simplemente... De adorno. No, los otros me han ayudado... Bastante a conseguir agua y todo lo que necesito. Y lo digo sinceramente. Con el sinceramente... Me estoy volviendo loco. Vamos a ver. Bueno, sinceramente... Este ya estoy harto... Hasta aquí. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? La vida sigue. Cruzamos hasta aquí... Y hasta aquí. Subimos aquí arriba. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uf! Agua. ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua, por favor! Ya está. 26 de vida. Poca broma. Pero poca, poquísima. La más poca broma que he visto en toda mi vida. Para que veáis lo peligrosas que son las escaleras... Que tienen esta empresa, ¿eh? Porque... Vamos a coger otra vez. Y vamos a hacerlo bien esta vez. Bien. Bien. No hagamos el tonto de nuevo. Que no queremos morir. Que se le llama. No sé cómo lo llamáis vosotros. No sé si lo llamáis... No, no me acuerdo cómo se llama. No, 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 no. Tú no te me vas a atascar aquí porque... Me estoy asustando. De verdad. Por Dios. Es que me estoy asustando. De verdad. Con lo que ha costado... No voy a permitir que... Mira. Cuatro grados hacen ya. No, no. No he llegado a menos, ¿eh? No sé si no he visto menos. Volvemos a bajar. Volvemos a bajar, chavales. Solo por diversión, ¿sabéis? Porque me gusta la diversión. Que no, hombre. Que no puedo. Que no me deja subir. Básicamente, que me voy aquí. Exacto, así. Acordaos de esto, ¿eh? No subáis la escalera por esa orientación. Subidla por la otra. Vale. Relajémonos. Aquí hay una escalera para subir. Y no hemos perdido mucha distancia. 26 de vida, ¿eh? Habría perdido menos si no fuera porque me he caído por segunda vez. Una vez intentando reponerme. Pero no importa. Porque aquí somos fuertes. Somos españoles. Bueno, vosotros no. Seguramente alguno será de México y otro de Colombia. Y toda Latinoamérica. Pero los españoles resistimos. Y todo el mundo, todo el mundo resiste. No voy a juzgar a nadie. Todo el mundo es resistente. Vamos. Este fajete. Caution. Vale. 26 de vida, 60 de tanque de oxígeno. No, voy por la mitad. No sé cuánto más me va a durar el tanque de oxígeno. Puede que me muera por el camino. Porque yo solo llevo 26 de vida. Pero me da lo mismo. Porque estoy a punto de cagarme encima. Bien. Vamos a ver. Estamos a punto de llegar. Básicamente ya estamos aquí. Estamos aquí. Vale. Como me caiga en este trozo. Me voy a arrepentir el resto de mi vida. Bien. No me voy a arrepentir el resto de mi vida. Solo un par de minutos. Ese trozo ha sido difícil. Acordaos. Trozos difíciles. Trozos difíciles. Creo que ahora es por aquí. Pero no. No me caigo. Es que no sé cómo se hace. No. Es que yo no. No. No es por aquí. No. Es por la roca. Esa veis. El tío que levanta la ceja. Es por la roca. Y ya está. Bien. Hemos llegado hasta aquí. Donde están las magníficas escaleras de... De... De aquí me desnobes. A ver. Bien. Escaleras móviles. Otra vez. De verdad que me estoy saltando. Y encima no se puede saltar. Que si se pudiera saltar yo ya... Estaría arriba del todo. Ocho mil metros. Ocho mil trescientos. Cuatrocientos. Quinientos. Seiscientos. No, no. No tanto. Trescientos treinta. Que ya salgo. Que ya salgo, eh. Digo. Venga. No. No me deja. No sé qué estoy haciendo. Ah, bueno. Creo que lo he conseguido. Y encima sin escaleras móviles. Ya está. Soy el dios. Unstable death bridge. Este debe ser el nivel final. Porque queda poquísimo. Death bridge. Debe ser esto. No, no, no te me caigas ahora bien. Chaval, bien hecho. Me caigo una vez más y yo creo que muero, eh. Sinceramente. Otra vez con la palabrita. A ver. El día en que deje de decir esta palabra. Va a ser el mejor día de mi vida. Y sabes que es lo mejor. Que no me voy a dar cuenta porque... Porque soy así yo. De despistado. Seiscientos. Ocho mil seiscientos. Creo que son ocho mil ochocientos. Más o menos. Pero ya está. ¿Qué es esto? Un hilo. Son cables. Cables de electricidad para que... Para alimentarlo. No puede ser. Lo he conseguido, chavales. Ya está. Quiero ver qué hay en este lado. Ah, nada. No hay nada. Bueno, qué hace. Lo he conseguido, chavales. Vámonos. Lo he conseguido, chavales. ¿Escucháis la musiquita? Al fin lo he conseguido. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Chavales, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale de aquí? A ver. Bueno, chicos. Me he quedado aquí. Nos vemos en la próxima, ¿no? No tengo nada que hacer. Hasta otra. Adiós. Ahora sí, no. Ahora sí. Adiós. Adiós. Adiós.